Ropa y bolso 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 Me arrepiento, tus palabras de amor se arrasco en el mundo Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú me usabas Me dices eso, yo tras tanto, vente a hablar Ahora resulta muy quietita, ahora, en dos puntos ahí Y ahora resulta muy quieta, ahora, en dos puntos ahí